Siempre está en mi corazón el hechizo de tu amor Es caricia y desazón, es inquietud y dulce ardor Siempre está en mi corazón el encanto de tu voz De aquel melodioso son de tu cantar arruyador En mis noches al soñar vienes tú para calmar El dolor que me quedó de nuestro cruel secuación Siempre, siempre yo te espero Del recuerdo prisionero El hechizo de tu amor Siempre está en mi corazón En mis noches al soñar, vienes tú para calmar El dolor que me quedó, de nuestra cruel separación Siempre, siempre yo te espero, del recuerdo prisionero El lechizo de tu amor, siempre está mi corazón